Flappy Bird es el juego adictivo que se convirtió en uno de los más descargados en las tiendas en línea de Apple y de Google. Seguramente ya todos lo conocen, tal vez no lo hayan jugado, pero la internet está infestada de noticias de este juego y seguramente viste alguna de ellas. Es muy simple y adictivo. Hace unos días el desarrollador vietnamita dijo que estaba ganando 50 mil dólares en publicidad e iba en aumento. Fue tan viral que se extendió en todo el mundo este juego y de pronto, de la nada, el desarrollador anunció en su cuenta de Twitter que lo iba a retirar. Ya no más Flappy Bird. 200 usuarios de Flappy Bird dentro de 22 horas. A partir de ahora desapareceré Flappy Bird. No puedo soportarlo más. Después de esto nadie se lo creía porque el tipo estaba ganando una cantidad inimaginable de dinero. No quiso dar entrevistas, no quiso explicar nada de nada. Trató de ocultar el problema, pero una persona familiarizada con el proceso de revisión de la App Store dijo Flappy Bird no fue eliminado voluntariamente por el señor Quen o Guggen. Resulta que Nintendo se puso en contacto con Apple para decir que Flappy Bird está infringiendo sus derechos de autor. ¿Y qué derechos de autor? Pues al parecer por las tuberías que nos recuerdan a Mario Bros. Nintendo está pasando por una crisis económica y al parecer pues no le hizo tampoco en gracia que otro se estuviera haciendo millonario. A raíz de esto pues están saliendo muchos otros juegos con la misma jugabilidad, pero obviamente con diferentes gráficos para ver si consiguen pues una parte del pastel que se llevó Flappy Bird. Y bueno, así están las cosas, comparte la información y deja tu comentario. ¿Nintendo se está volviendo el malo de la película o crees que fue justo? Recuerda suscribirte o si ya eres un suscriptor habilitar la opción de avisarte cuando un video nuevo se haya subido. De otra manera YouTube no te avisará. Gracias. Recuerda visitar nuestro canal de videojuegos y reseñas retro, donde hablaremos de curiosidades y videojuegos que marcaron toda una época. Y échale un vistazo a los demás videos si te parecen interesantes. Y no olvides suscribirte para recibir cada video en tu feed de YouTube. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!